Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable y que sol, que sol me tocó hoy para hacer este video estoy en la Perús Bay, esto es la isla de Maui, Hawái a mis espaldas toda una zona de piedra volcánica proveniente del volcán Jalakala que está, ahí se ve, la ladera norte y justamente te quería hablar hoy de la exposición de cómo reaccionar frente a la exposición cómo pararse frente a un público a un público real podés estar frente a 20 personas que están pidiéndote que les expliques cómo funciona tu producto o tu servicio pueden ser 500 personas o puede ser simplemente una cámara en que si bien sabés que vas a estar hablando uno a uno también sabés que ese video se va a ver miles o cientos de miles de veces tal vez millones y realmente estar frente a una cámara intimida intimida y uno se queda duro, no sabe qué decir lo que yo descubrí es que los grandes oradores y los grandes maestros repiten una y otra vez conceptos bloques de palabras inclusive conjuntos completos de frases y muchas veces su speech, su monólogo es un encadenamiento de frases que ya han dicho tantas pero tantas veces que las saben de memoria y cuando dan los ejemplos que uno dice perfecto el ejemplo no hay mejor ejemplo que el que acaba de dar transmite claramente el concepto es porque el tipo probó con 100 ejemplos hasta que encontró el mejor lo refinó, encontró la palabra justa es mucho más difícil hablar en cada video de un tema diferente que ser un experto en un tema específico es como el vendedor de autos el vendedor de autos sabe la respuesta justa para cada pregunta de su nicho y de su tema súper limitado súper limitado el tipo si vos le preguntás qué piensa sobre un director de cine no va a tener la menor idea no le van a salir las palabras pero si vos le decís este auto no me gusta porque las puertas son muy duras el tipo te va a decir exactamente lo que te tiene que decir para que vos compres el auto con las puertas duras y si le decís que las puertas son blandas va a tener otra razón válida y otro ejemplo y otra serie de frases para explicarte por qué un auto con las puertas blandas es mejor que un auto con las puertas duras entonces cuando vos vayas a explicar tu producto o tu servicio la primera vez te va a costar muchísimo no vas a encontrar las palabras no vas a encontrar los ejemplos no vas a encontrar esa forma de transmitir claramente el concepto que vos querés y tampoco vas a saber las respuestas a las preguntas que al principio te van a parecer extrañas y con la experiencia con el tiempo vas a darte cuenta que son las preguntas comunes entonces el secreto ¿sabes cuál es? la práctica la práctica hace al maestro tenés que perder el miedo al público perder el miedo al cliente perder el miedo a la cámara largarte a hablar y yo te voy a decir algo que aprendí hace relativamente poco si tu primer producto si tu primer video si tu primera conferencia es tan mala que te da vergüenza es porque realmente la hiciste en el momento justo ahora si tu primera conferencia tu primer video o tu primer venta cara a cara es relativamente buena es que tardaste demasiado en hacerla así que no le tengas miedo al papelón al quedar mal al de alguna manera al fracaso tenerle miedo a no empezar tenerle miedo a no enfrentar la cámara a no enfrentar al público es normal y tiene que ser así que te salga mal porque en la medida en que cometas errores tu inconsciente que es la parte más poderosa de la mente va a ir digiriendo toda esa información va a ir encontrando las palabras los conceptos las imágenes que necesitas para expresar correctamente tu idea así que a no perder el miedo a esa exposición a mí este sol me mata me mata realmente y no me gusta hacer videos con anteojos porque me parece que mostrar los ojos de alguna manera está fíjate como a mí también me faltan las palabras muchas veces pero mirar con el ojo descubierto transmite más confianza pero también equivocarse transmite confianza cuando yo me encuentro con esos vendedores que se las saben todas que son unos capos que son más piolas que yo desconfío no me gusta comprarle un piola me gusta comprarle un tipo sincero a un tipo que se equivoca se nota se equivoca es humano no lo tenía practicado no es un engaño no es una estafa no es un profesional de de embaucar a la gente sino que es una persona igual que vos explicándote de la mejor manera por qué te conviene o por qué no te conviene tal o cual producto y recomendándote el que considera que va a resolver mejor tu problema a veces la sinceridad el equivocarse una sonrisa una mirada a los ojos transmite muchísima más confianza que la frase perfecta pero la frase perfecta también hay que tenerla porque si nos quedamos duros frente a la cámara o frente a 500 personas no vamos a lograr nuestro objetivo y hay algo que aprendí haciendo una una práctica para dar una conferencia y cuando estaba por subir al escenario nos juntan a las cuatro personas que íbamos a hablar ese día había 600 asistentes a la sala y nos dicen toda esa gente que está afuera el público quiere que a ustedes le vaya bien entonces véanlos como sus amigos de la misma manera el cliente quiere que vos le expliques de la mejor manera cómo funciona tal o cual producto o servicio quiere entender porque para eso entró a tu negocio para eso llamó a tu empresa porque quiere entender porque no tiene el conocimiento y va a entender si si vos te equivocás va a entender que quizá no seas un vendedor profesional en la medida en que sepas orientarlo bien y que demuestres que aunque no sos un orador profesional si sos un profesional del conocimiento de ese producto o de ese servicio o de esa técnica con el tiempo vas a ir mejorando y en la medida en que vayas mejorando las palabras van a fluir mucho más naturalmente y entonces eso va a ser que la misma conversación que quizá llevó cinco minutos porque no encontraste los conceptos las palabras tarde mucho menos y que los ejemplos sean más claros y puedas transmitir mejor esa idea que es la que tu ese concepto que tu cliente o tu audiencia está esperando de vos bueno así que a no tenerle miedo a la exposición acordate tu contraparte el que está del otro lado quiere que a vos te vaya bien quiere que fluyan las palabras quiere entender tu concepto para eso está ahí para eso invirtió su tiempo y por otro lado la práctica acordate hacia el maestro cuanto más expliques un concepto mejor vas a explicarlo más más familiarizado con las palabras exactas vas a estar y de tanto utilizarlas van a fluir más naturalmente soy Santiago Botas de gestionempresarialrentable.com si te interesan los temas relacionados con la gestión empresarial suscríbete a mi canal y también ingresa a www.gestionempresarialrentable.com vas a ver que tengo tres regalos muy interesantes para vos que van a ayudar a que tu empresa crezca que crezca la rentabilidad la facturación y que mejore tu nivel de vida te saludo desde acá desde la Perú Bay Maui Hawaii Estados Unidos soy Santiago Botas chau